Hola Lalo ¿Qué tal Lale? ¿Cómo van las cosas por ahí? Va Lalo, ayúdame, ayúdame a cantarle a ella A ella será Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor tiene menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odiame sin medida ni clemencia Porque el rencor tiene menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amase mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Lalo, ¿y dónde está Walter? Ay, me parece que se ha ido a Latin Corner A comer un ceviche ese sinvergüenza Y ahí él estuvo en la hacienda Ahí vamos Míralo pues Míralo pues ¿Te vale más de humilde tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa bien que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Llevaremos tu humilde, tu orgullosa Tomaremos tu débil hermosura Piensa bien que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amase mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, tu querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Gracias Lalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!